Y ahora me quedé solitaria, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado por qué, me ha dejado por qué Porque se me fue Soña bien con tus engreídas, tus favoritas Díselo Yo recuerdo aquel día en que me decías, nunca te enamoraste ese hombre Porque su amor es malo y tan engrado, oye mi buena amiga te vendré Yo me marché con él y no le hice caso, y una noche buena él se me fue Y me quedé solitaria, sin saber dónde ir Y caminaba diciendo, me ha dejado por qué, me ha dejado por qué Porque él se me fue Y se fue con muchas, con muchas Yo te dije, que él tenía veinte mujeres, y a ninguna mantequilla Y ahora, lo cantamos por qué, charabarillo Y me quedé solitaria, sin saber dónde ir Y me caminaba diciendo, me ha dejado por qué, me ha dejado por qué Porque él se me fue Siente la calidad, siente la diferencia La versatilidad musical, la elegancia En el escenario, para que lo haces Ellas son las chicas de... Puro sentimiento ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde está la gente enamorada? Ahora, levántame la mano Y solo sé que te amo Te lo juro, juro que te amo En vivo, gózalo Para Macri Producciones MJC Producciones Miguelito Valencia Oye Chami, esta canción, vamos a cantarla juntos Todo para Bahía Isabela Enrique Te juro que te amo Y afuera está lloviendo Por dentro estoy te anulando Porque tú te vas Muy pronto partirás Tres desconocidos Tres desconocidos Pronto tomarás Quedan mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Y hoy por qué lloras Si es que yo volverás Todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Mi amor y mis sentimientos Te juro que nada ni nadie los cambiará Porque lo que yo siento por ti es amor Amor verdadero Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Tú Esta es la cumbia Escríbeme por favor Dígase Escríbeme una carta de amor por favor corazón No me olvides de mí Los días se me dan, se me van Si tus besos no están para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar ¿Qué podría pasar si no me vuelves jamás? Tú eres el amor de mi vida Me gusta tu manera de ser Te juro con mi cuerpo y alma Quiero verte otra vez Escríbeme 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 una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, que no estés aquí Ven, me voy, escríbeme para recordar la música que me amas ¡Escríbeme! Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome que muero por ti Escríbeme una carta diciéndome que voy a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome que muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Ven, me voy, escríbeme, escríbeme, escríbeme Enseccional, maravilloso, trae el exitazo Escríbeme, escríbeme una carta Miguelita Valencia Seguimos trompando MJC Producciones, Aira La marca que va contigo por todo el Perú Maclay Producciones Las Encantadoras, la maravillosa para que lo disfrutes ¿Dónde están las chicas empoderadas? ¿Dónde están las chicas solteras? Las que toman con su plata ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Para las que han sufrido por un amor Ella es Azul Vela Maclay Producciones Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otras le dabas tu amor Y que a otras le dabas tu amor Mentiroso, traicionero Me engañaste con tu beso si te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tu beso si te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mis labios ya no te besarán jamás Y mis ojos ya no llorarán por ti Por mentiroso, falso y traicionero Pero yo sé que aún me amas Nunca no Yo sé que aún sueñas conmigo Ya no ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde están los cintas de puro sentimiento? Lo cantamos fuerte ¡Eso falso es fuerte! Mis pechos Me han sido por la pena Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Y riseros Mis manos No te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda vacío Y una herida Y una herida En mi pecho Quedará No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda vacío Y una herida En mi pecho Quedará Yo creí Creí haber encontrado La mitad perfecta Para mí ¿Y qué pasó? Pero tenía otra Hoy los vi En el altar Eran chasados Tenía varias No una Los vi yo era guantar Amiga Y yo Tengo zapado Yo sé que se la sabe Lo ganamos fuerte Quedará Y tener la mitad perfecta En el hombre Que amaba Es una raja de locura Y el bello De sus brazos Me entregué Era mi agua Mi aire Calor Y también mi alimento Muchas veces De felicidad Y nunca sufrimiento Y hoy lo vi Con ella Que Fue la mujer De su vida A la que vestida De blanco Con un amor eterno De su alma La mitad perfecta Que tenía De mi vida Tomados de la mano Con su esposa Se amarilló Yo sufro Yo sufro Y miren como sufro Yo sufro Y sufro Este es un Puro Sentimiento En tu mente Tu alma Y en tu corazón Para que lo voces carabajos Vamos bailando Vamos gozando Super golazo Oye Maclay Producciones La nueva La amante Imponente delantera 2021 En todo el Perú Inclusivamente En Carabajos Para Maclay Producciones Suena Tanto el amor Tanto la amaba Y hoy de eso No queda tan nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo De la amada Puro sentimiento Tremendo estrenazo Para la gente hermosa Este es el mix Puro lambadas Para la gente maravillosa Para la cinta Número uno Puro sentimiento Escuchas de la amada Reflejas mi recuerdo De una bella Con nada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó en mi vida Puro sentimiento En tu mente En tu alma Y tu corazón Isabela Enríquez Orgullo de Arneño Lo cantamos fuerte Dice Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de eso No queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo De la amada Tanto lo amaba Tanto lo amaba Y hoy de eso No queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo De la amada Sigue su grito Para dar una belleza Para estarle conectados Buenas, buenas noches Estamos en Carabajillo Puro sentimiento Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te amó Con gran pasión Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Por solo La ilusión Amarte fue mi rey Amarte fue mi rey Amarte fue mi marido Con gran pasión Mi corazón Se hace crucer Mi amor Se hace crucer Mi amor Se hace crucer Solo mi dolor A nadie más Yo le entregué mi corazón Así Jamás Debo he sentido En mi cuerpo Esta pasión Por ti Ay Ay Oye, qué rico Cómo se baila Cómo se goza Mi gente de Carabajillo De lo mejor de la cumbia Se lo dice Sí Ellas son Las multifacéticas Las chicas Encantadoras De Puro sentimiento Alegrando corazones Deslizando Arrebatando suspiros Por lo que quieres A nadie más Yo le entregué Mi corazón Así Jamás Debo he sentido En mi cuerpo Esta pasión Por fin ¿Dónde está la gente romántica? Levanta la mano ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Maclay Producciones Para todos los románticos Es el poderío musical En la elegancia La versatilidad musical En el escenario La Baby Con el querida ¡Dice no! Yo planteé Sin pensar Y descubrí tu amor Que me puse a soñar No sé cómo fue Que pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Yo luché A pesar Pero nunca creí Que me podía fallar Solo quiero Que te pasas Con el reto Y cuando desperté Yo soy una mujer Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Con tu amor vivir En la guitarra Del sentimiento El maestro Alex Santos ¡Alex Santos! ¡Llora, guitarra! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llaco! Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Con tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Las encantadoras chicas Es Puro sentimiento En vivo Pinch, pinch, pinch Armonía ¡Yay! Al mejor estilo Inconfundible De tus engreídas Tus favoritas Las chicas ¡Yay! Puro ¡Yay! Sentimiento Para que lo haces Para que lo bailes Ella es La baby Polica Irera Quiero plantearme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos Lágrimita Agua de mis ojos Lágrimita Ábreme las penas Quiero calmar mi amor Ábreme las penas Quiero calmar mi amor Yo la quiero olvidar Que Cervecita Ay Yo la quiero olvidar Cervecita Y yo, ¿cómo? Por ese mal amor que jugó con mi corazón, Char Y yo, ya lo olvidé, ya fue Todavía no lo olvido Lamentablemente fue un error Fue un error Y ya quedó un repasado Para Maclay Producciones Un mundo extraordinario Y si vas a dejarme, quítame la vida Si vas a dejarme, quítame la vida Agua de mis ojos, lágrima y tai Agua de mis ojos, lágrima y tai Ábreme las penas, quiero calmar mi amor Ábreme las penas, quiero calmar mi amor Yo la quiero olvidar, cervecita Yo la quiero olvidar, cervecita Y todo el mundo con la mano para arriba Y todo el mundo con la chena para arriba Arriba, arriba, arriba Para mi gente hermosa del norte peruano Piura, suiana, tumbes, brujillo, chipote Y ahora Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Te acaban ya mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no lloren por él Te acaban ya mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, servecita Cervecita, cervecita Centano, Centano Centano, Centano Centano bailando y gozando Por el sentimiento Para que lo disfrutes Es tu corazón En tu mente tu alma Goza a la cumbia Cervecita, cervecita Que mis ojos no llores público Ya caballa a mi sufrir Cervecita, cervecita Que mis ojos no llores público Si agarre a mi sufrir Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Y ahora Isabel Enrique Oye Moli Gereda Y ese amor, ese amor Fue una vil mentira Lleno de mentiras, de traiciones, de falsedades Para todos los tramposos y tramposas Tu amor solo fue una trampa y nada más Una noche Maclay Producciones Maclay, lo máximo Isabel Enrique Caraballo González Eres solo salida ya, ese nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo dijiste ayer Dijiste, dijiste quererme tanto Mis palabras, el viento se la llevó Ahora sola quedo yo, con mi llanto Por confiar nuevamente, volví a caer El amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba conmigo y verá El amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Oye ya, dime qué puedo hacer No lo puedo olvidar No puedo Seguramente te marcó Caló la más profunda de tu ser, de tu alma, de tu corazón Y hoy vamos a brindar por ese mal amor Que se fue y nos dejó Pero no nos importa Y hoy decimos ¡Salud! ¡Salud señores! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Y ahora El sol ha salido ya Es un nuevo amanecer Pero conmigo no está Como lo dijiste ayer Dijiste, dijiste quererme tanto Mis palabras, el viento se la llevó Ahora sola quedo yo, con mi llanto Por confiar nuevamente, volví a caer Mi amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Mi amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está grabando con mi corazón Saludos para Enrique, Javier, Rosana, Verónica y colchones, la radio, la radio Mi amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Mi amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está grabando con mi corazón Mi amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Mi amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está grabando con mi corazón Y todo el mundo colamos, dos para arriba levantando, dos más arriba ¿Dónde están los cheleros? Azul Vela ¿Dónde está la mancha más chelera? De Zapatuchena, sírvete lleno Vamos a bailar, Poli Gereda Para Enrique, Javier, Rosana y Verónica Salud, salud Y colchones, la radio, ahí está Para que lo hacen, mi compadre, Aldeir Armas Tremendo talento peruano Omar Espinosa Simín Y ahora Para olvidar tu querer en el grito Para dejarte de amar el grito Voy a tomar de dentro para olvidar Dejarte a morir en tus ojos No lloré por ese amor que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte Pero quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Y si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque razón, porque me niegas tu amor Y voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Y ahora sí La marcha más alene Levantamos la mano Levantamos la chela Estamos en vivo Y ahora Y la mano se arriba Eso La chela se arriba Eso Y la mano se arriba Eso Eso En el escenario En el escenario ¿Qué? Sentimiento Para que la voz se acaraballó Excepcional exitazo Para olvidar tu querer en el grito Para dejarte de amar en el grito Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que morir en tus ojos No llores por ese amor que nunca Supuse llamar Supuse corresponder Y voy a tomar veneno para olvidarte Yo quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el lamento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Y si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Porque razón, porque me niegas tu amor Y voy a tomar veneno para olvidarte Y voy a tomar veneno para olvidarte Y voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno ¿Para qué? Para morirme Solitaria Azulera Para ganar Soy mí, que morirme Para ganar Para ganar Para ganar Para ganar Para ganar Para ganar Voy a tomar veneno Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Voy a tomar veneno para olvidar Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Deja frío nuestro anílica de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Deja frío nuestro anílico de amor Los amores se van, pero también vienen Se va uno, ya van cinco Para que avance, la gente hermosa Carabaguillo Más tres progresiones Excepcional holazo, disfrútalo Mi amores ha pasado por mi vida El amor se tocaró mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabado en mi corazón Salud, salud ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Azulela! ¡Estamos en vivo! Para todos los chicanautas Para todos los conectados Para las redes sociales Estamos en Carabaguillo Con la gente más chévere La gente más alegre ¡Y lo cantamos fuerte! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaró mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabado en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabado en mi corazón Y todo el mundo con las manos para arriba ¡Vamos arriba! ¡Vamos orando! ¡Ya! 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 ¡Arriba señores! Estos son los éxitos aquejos Que el Perú entero lo baila, la goza, lo celebra Lo disfruta En el escenario Siente el poderío musical Aquí están Las hermosísimas Las encantadoras Fíjense ¡Puro sentimiento! ¡En vivo! ¡A ver, Enrique! No le engañes a través Cuéntale a que tú Se acabas de creer Dile a que también Siente aquel atrón Que se enamoró Que robó tu corazón Cuéntale también Que fue la soledad Que te obligó a confiar Que no eres feliz Oye, Xavi, dile Dile cuánto lo quiero Cuánto lo extraño ¡Garaballo, lo que está fuerte! Dile Que nos amamos Que son la pena De tu corazón Tú fijas Que ya no lo quieres Dile a que me amas Que yo soy su amor Para Baclay Para Baclay 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 Vamos bailando Vamos gozando Andale Miguel, Helenita, Henry, Luis Yo sé que él se la sabe, lo cantamos fuerte Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón Y fijas que ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy su amor Rico, rico, sabroso Y ahora, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura Oye que rico, la voz más importante de la cumbia peruana Y ahora, vamos a recordar para la gente hermosa de las redes sociales Estamos en vivo Saludos a la gente en el Facebook, saludos chicos, saludos, saludos a todas las redes sociales ¿Y cómo dices? ¡Poli Gerera! Ay no, que me abandones nunca Ay no, 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 oh, 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 me abandones nunca No quiero estar tan sola, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y siento amor, mi alma se apela No quiero nunca, nunca pierdo toda mi vida Porque si me abandones seguro que yo moriría Oye Charo, ¿como dices? No, 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 no. No, 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 no. Máquina y producciones. Ay, no, me abandones nunca. Ay, no, 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 me abandones nunca. No quiero estar tan sola, no puedo soportarlo Mi vida es solo tuya y sin tu amor mi alma se apela No quiero nunca nunca, te acerco con mi vida Porque si me abandonas te juro que yo moriría Y yo estoy enamorada, yo estoy ilusionada El destino me salto en la voz, tu cariño y mi calor Y yo, yo estoy enamorada de mi amor, cuando vuelve, estoy esperando Y yo estoy enamorada, yo estoy ilusionada El destino me salto en la voz, tu cariño y mi calor Y ahora, oye Pamela Franco, oye Pamela Son lágrimas, lágrimas que brotan de mi alma del corazón Vamos a recordar señores Estamos en vivo, hola buenas noches, caraballero, doble y lo goza Y ahora, oye Pamela, oye Pamela, oye Pamela Y perdón, si nuestro amor murió, si todo terminó Yo no sé por qué, me pagaste más Y yo mi amor te di, si todo te entendí Hoy solo me quedan recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar, llorar y llorar Y solo me quedan recuerdos de ti Y tengo ganas de llorar Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Hoy quedan por la culpa de tu traición Por la culpa de tu traición Hoy solo quedan Haciendo y gozar Como tu sentimiento Es otra cosa Maravillosa Maravillosa, maravillosa El público que hoy nos acompaña Para que disfrute y se divierta Con lo mejor de nuestra cumpia Cumpia, cumpia, cumpia peruana Porque somos Puro Sentimiento Hay la voz prodigiosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Maravillosa, maravillosa Las encantaban las chicas Buenas de arriba Buenas de arriba Eso sí Caravillosa, la canta fuerte Todo nudo Y ahora Si se marchó sin un adiós Que se da la que se vaya Más afuera, para nadie, para su casa ¿Cómo dice usted? Si se marchó sin un adiós Más afuera, para nadie, para su casa Amores hay, cariños hay, todicitos traicioneros Amores hay, cariños hay, todicitos traicioneros El aguacal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El aguacal de ese lugar, solo sabe mis tormentas Miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparezca Y llamo aquí, llamo allá, sin que nadie te conteste El aguacal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos El aguacal de ese lugar, solo sabe mis tormentas Y yo miro y miro, miro aquí, miro allá, sin que nadie se aparezca Y llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Y en la guitarra del sentimiento el maestro, Alex Santos Oye que rico Ha conocido como, Cholombiano Eso, y ahora Y la mano se riva, eso Y la mano se riva, eso Y la mano se riva, eso Silvete lleno, silvete lleno Puro Sentimiento Para que lo oces Para que lo disfrutes Isabel Enríquez, díselo Si decídale con amargo Eres culpable de mi desgracia Si decídale con amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy, siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Feliz cumpleaños, Mari ¿Dónde está Mari? Por sus quince añitos Salud Por tu culpa se besita He prohibido Alguien más allá Por tu culpa se besita He prohibido Alguien más allá Ahora me encuentro abandonada Por la miseria Por la miseria y la pobreza Por tu culpa no hay nada Por mis amigos y familiares Y saludos, ya vi Salud, salud Porque Mari la es corta Y hay que disfrutarla Salud por el amor Hay que vivirla Amorcito, ven a mi lado Que te quiero y te debes saber He soñado con una niña Voy a hacer mamá Amorcito, ven a mi lado Que te quiero y te debes saber He soñado con una niña Voy a hacer mamá ¡Ven a mi cumpleaños, Rosana! ¡Eso! Hoy día Hasta morir, ¿sí o no? Te necesito más Porque dentro de mí Ese bruto de amor Que me dirá mamá Te necesito más Porque dentro de mí Ese bruto de amor Que me dirá mamá ¡Oye, Sabrina! Te necesito más Porque dentro de mí Ese bruto de amor Que me dirá mamá Te necesito más Porque dentro de mí Y ese bruto de amor Que me dirá mamá ¡Eso! 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 Para las tres traducciones ¡Puro! ¡Eh! ¡Sentimiento! ¡Eso! 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 Máserton! ¡Eso! 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 Eso! ¡Eso! ¡Eso! Por favor a mí Cadernад de internet Dos días feliz, tal vez mañana Venerte aquí, lleno otro brazo Dos días feliz Y donde están las mujeres orgullosas Que nunca van a perdonar la mentira de un hombre Porque mi orgullo, mi orgullo puede más que todo mi amor Puede más que esta relación Donde están las mujeres orgullosas, arriba la mano ¡Siga su grito! Para tal las chicas se podrás enamorar ¡Lo cantamos fuerte! ¡Carabajillo! Yo, eso no No he venido a rogarte, impedirte, implorarte Que me ames No, eso no No te equivoques, mi amor Tú me conoces muy bien Y aunque me fuera por ti Yo jamás llegaría a rogarte No, eso no Yo no soy de esas que lloran Que ruegan, que sufren por alguien No, eso no No te equivoques, mi amor Tú me conoces muy bien Yo que me fuera por ti Yo jamás llegaría a rogarte Porque mi orgullo puede más que este amor Porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel Porque mi orgullo puede más que un querer Y ya no, ya no sigas, porque soy orgullosa, soy orgullosa Porque mi orgullo puede más que mi amor, porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel, porque mi orgullo puede más que un querer Porque mi orgullo puede más que mi amor, porque mi orgullo puede más que mi ser Porque mi orgullo puede más que un papel, porque mi orgullo puede más que un querer Y tan solo compárame mi amor, si no existo mujer te va a dar todo lo que yo te he dado Si me haces a mujer, te va a amar como yo La verdad no lo creo Compárame, compárame, que tiene ella que no tenga yo Lo cantamos fuerte, excepcional, poderoso, exitoso, Caraballo Dime si tú eres feliz con ella, vida mía Dime si sientes amor como por mis mentiras Dime si estás como ayer, y si ella te ama como te amo yo Compárame, 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 compárame Ahora estás en otros brazos y ya no eres mi hijo Y dices que tú no la amas, que el mundo me olvida Y dime si estás como ayer, y si ella te ama como te amo yo Compárame, 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 compárame Que si el destino ya nos separó, y nuestros sueños de amor se truncó Ahora duermes y vives con ella Fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver No me llores por tu gran error Y lamentas lo que nos pasó No quisiste devolver tú conmí Que fue tu culpa mi amor, ya no intentes volver Soy yo, compárame Que si el destino ya nos separó Y lamentas lo que nos pasó No quisiste devolver tú conmí Con tu culpa mi amor, ya no intentes volver Solo conmí Seguimos trabajando Para todo nuestro público hermoso Seguimos sin parales Seguimos siempre adelante MJC Producciones Somos El Puro Seguiendo En tu mente, en tu ángalo Y en tu corazón Mándalo El mix Hala Al mejor estilo De tus entreídas, de tus favoritas Las únicas Las encantadoras Chicas de Puro sentimiento Isabel Enríquez Vamos a recordar esto Salve Derrochando talento, hermosura, encanto Caraballos Estoy desde mi cuarto Llorando Tu paretida Solo se acabó el camino Ir juntos Por la vida Te hago por el recuerdo Cada uno por su camino Que será mi destino Ahora estoy arrepentida El haberte conocido Yo andaré en mi camino Como dice ver ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Hoy no podemos volver Todo lo echas a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Y que seas feliz Y que seas feliz, mi amor Muy feliz No importa en brazos de otra Pero que seas feliz Y yo te pregunto ¿Dónde? ¿Dónde quedó aquel amor? Que nos juramos desde ayer ¿Dónde? Lo cantamos fuerte ¿Y dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Hoy no podemos volver Todas lo echas a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Y todo Pero todo distinto Lo aprendí de ti Así es Para Bacay, producciones No llores, amor Si ves en mi piel Huellas, yo me agota Saliste con ella Ayer me enteré Yo ya a mí me toca Ayer te metí No estaba en reunión Con ninguna amiga Solo quise ser Lo que me haces tú Y el cielo es destino ¿Qué? Que todo lo aprendí de ti ¿Qué quieres que te diga? Y todo lo aprendí de ti Y eso no debería saberlo No me culpes si te miedo Si te hago el cuento Si no te soy fiel Y todo lo aprendí de ti Porque tú me enseñas todo Y lo que hoy me echas en cara Tienes lo que has dado No es bueno ni modo Lo aprendí de ti De veces me la compro Y ya lo sabes Hombres Si la hacen ¿Qué? La pagan Con la misma moneda Así es ¿Qué? ¿Dónde está la gente más alegre? Y todo el mundo Saltando 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 Hay gente saltando Carabajillo Hey 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 Puro sentimiento En vivo Disfrútalo Esta canción la cantamos juntos Carabajillo Isabela Reyes ¿Cómo dice? ¿Cómo estás ahora que estás solito? Sin amor Solo que tú esperabas ¿Y cómo estás ahora que estás solito? Sin amor Solo que tú esperabas ¿Cómo dice? Arrepentido Volverás A mis brazos Como yo Nadie te amará Arrepentido Volverás A mis brazos Como yo Nadie te amará Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te doy No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te doy No era mentira Hey 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 Salud, salud Más ley, producciones Arriba la cervecita Y ahora Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira Ahora estás solito Ahora te das cuenta El amor que yo te daba No era mentira No debuto Y porque recordar Recordar es volver a vivir Claro que sí El mejor sí lo ve Puro Hey Sentimiento Para que la voz de Caraballo Más ley, producciones No sé la cumbia Vamos a bailar Más ley, producciones Miguelito Valencia Orgullo tan negro La encantadora Isabel Enrique Y tu grupo Y tu grupo Grupo Puro Sentimiento En tu caña Tu alma Y tu corazón Oye que rico Para el señor Miguel Valencia Con todo el cariño de las chicas Vamos a cantarlo así Caraballo Puedo besarte ahora Amor con mi pobre alma Puedo tocar el cielo Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Yo es algo singular Me sobran las palabras Que hago yo Sin tus lindos ojos Que hago yo Si me escucho todos Que hago yo Sin tus lindos ojos Y como dicen Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Sobran las palabras Y me sobran las palabras Mi amor Para decirte todo Todo lo que yo siento por ti Está enamorada Está enamorada Está ilusionada Y bobada Te sobran las palabras Maclea y pronunciar Y lo cantamos fuerte Dice Que hago yo Que hago yo Sin tus lindos ojos Y te amo yo Ya confío Si escucho tu voz Y lo cantamos todos Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, sobran las palabras ¡Con la mano arriba! ¡Con la tela arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la tela arriba! ¡Y en el escenario! ¡Puro! ¡Sentimiento! ¡Para Macle Producciones! ¡MJC Producciones! ¡Figuerito Valencia! ¡Girá manos, girá manos! ¡Girá manos a todo el mundo! ¡Quiero ver! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sa! 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 Magistrado Alazo, que sobran las palabras Orgullo tanqueño La encantadora, la maravillosa Isabel Enríquez Carabaguillo Que si somos amantes Que si somos amigos Que si entro en la casa Que si abro la puerta Si duermen conmigo Que si duermen conmigo Eso que les importa Eso que les lastima Eso que es cosa mía Si soy su amante O si soy su amiga Que si nunca lo han visto Porque llega la noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crea Voy a serle sincera Eso que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé Que estoy enamorada de él Y que con él Me siento otra mujer Y que en sus brazos Solo ni su piel Me encendieron mi ser Por eso yo Sea quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo voy a perder Y aunque no importa Si tiene otra mujer Es su excusa de él Oye que recomiendes Baila Luis Gonzalo Sí, 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 sí Ahora que la voz es Puro sentimiento En vivo Cadera, cintura Cadera, cintura Se jure, se jure, se jure Muévelo Y ahora Que si nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crea Voy a serle sincera Eso que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé Que estoy enamorada de él Y que con él Me siento otra mujer Y que en sus brazos Su olor y su piel Encendieron mi ser Por eso yo sea quien sea Él me quedo con él Él es mi hombre Y no lo voy a perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo sea quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Eso es cosa de él Y ahora cadera Cintura Cadera Cintura Toma 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 Macri Producciones Para que lo haces Que mejor las sean Producciones Caraballo Huelquita Sensual Huelquita Sensual Con el tema Con el tema Marajeros Espectacular Excepcional Belazo Este superbelazo Que lleva la marca La etiqueta El sello De MJC Producciones Recuerdos Para Maclay Producciones José La Juga En el escenario Puro sentimiento En tu mente En tu alma Y en tu corazón Caraballo Salud a Cumbia Isabela Enríquez Yo quiero que canten conmigo Esta canción Caraballo Yo no te dije Que te arrepentías Que si hoy te vas Mucho me extrañarías Bien merecías Que no valía nada Todo el tiempo Que luchamos Que luchamos Fue por las curas Yo no te he reducido Porque los años que estuvimos No importó nada Mi corazón Mi corazón y sentimientos Nunca valoraste Mi corazón y sentimientos Mi corazón y sentimientos Que las noches Lucharon por ti En mi medio Yo solo recuerdo Que mucho Me hace sufrir Y porque mucho Me hace llorar Yo solo recuerdo Yo tengo de ti mi amor Y la voz Y la voz De la baby De la baby De la cumbia Amor y querida ¿Dónde está la verde Más alegre? Y ahora Las manos Arriba Las palmas Arriba Las chelas Arriba Rosa que goza Baila que baila Entre la cumbia sabrosa Excepcional Poderoso brazo Extrañar Recuerdos Hoy azul Yo no te dije Que te arrepentirías Que si hoy Te vas mucho Me extrañarías Y tú me decías Que no valía nada Porque el tiempo Que luchamos Fue por la oscura Hoy me arrepiento Haberte conocido Porque los años Que tuvimos No importó nada Mi corazón Mi sentimiento No va a valorarte Hoy me has hecho Con mis sentimientos En las noches Yo lloro por ti En mi lecho Tan solo recuerdos Que mucho Me hacen sufrir Porque mucho Me hacen llorar Tus agraídas Tus favoritas Ellas son las chicas Encantadoras de En mi lecho Que sentimientos Para que los hombres Caraballos Y ahora Y como dice fuerte Cantando Caraballos Hoy que se yo Con mis sentimientos En las noches Yo lloro por ti En mi lecho Tan solo recuerdos Que mucho Que mucho Me hacen sufrir Porque mucho Me hacen llorar Miguelita Valencia Jorjitos 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 José Jorjitos 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 Y más, como las flores de mi jardín, flores y abrazones, y lo que está conmigo. Y el punto de su amor terminó, se marchitó, como las flores de mi jardín, se secaron de tristeza y de dolor, como no es tu amor. ¡Gúmbira! ¡Gúmbira elegante! ¡Muy buenas noches! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Baila que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Gosa que goza! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye qué rico! Y así lo goza, así lo baila. ¡Feliz cumpleaños, María Marleni! ¡Muchas bendiciones para ti! De parte de Luis, de Benita y Geno, ¡Puedo saber eso en la voz! ¡Isabel Enrique se canta! Cuando extrañan los días del incendio, las noches, mi amor, quedó bien más tú y yo. Recuerdo que cuando nuestro amor florecía más y más, como las flores de mi jardín, que florecía más y más. Y lo cantamos juntos, a ver. De pronto nuestro amor... ¡Fuerte! Que se cerraron de tristeza y de dolor, como nuestro amor. Y así nuestro amor, día a día, se fue marchitando. Se terminó. Se fue muriendo. Se acabó. Un poquito a poco. Se acabó. Como aquella flor. Y lo cantamos juntos, Lima. Carabalillo. De pronto nuestro amor se terminó. Se marchitó, como las flores de mi jardín, se secaron de tristeza y de dolor. ¿Cómo qué? Como nuestro amor. ¡Sigue su grito! ¿Y dónde está la gente soltera? ¿Dónde están los interacuros sentimientos? ¡Muva manos arriba! ¡Baila, que baila! ¡Sí, sí! ¡Goza, que goza, que baila! ¡Baila, que baila! ¡Sí, sí, sí! ¡Espectacular brazo! Es una de las gozas prodigiosas que tiene la cumbia peruana. Orgullo tantino. ¡Isabel Enríquez! Y ahora... ¡Puérate un poquito más! ¡Puérate un poquito más! ¡Puérate un poquito más! ¡Puérate un poquito más! ¡Qué mejor te hace! ¡Oye, Pamela Franco! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito estar aquí con toda esta gente de partida! Nuestra música te conocemos con mucho cariño Y yo sé que se la saben así que van a cantar conmigo Y qué bonita Qué bonita nuestra cumpla peruana Hay rap, la marca que va contigo por todo el Perú Yo sé que se la saben, lo cantamos fuerte ¡Carabarino! Qué bonito cuando te veo ahí Qué bonito cuando te siento Qué bonito pensar que estás aquí Junto a mí Qué bonito cuando me hablas ahí Qué bonito cuando te callas Qué bonito sentir que estás aquí Junto a mí Ay, qué bonito sería Poder tornar y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Y que nunca de mí se apartará Qué bonito tu pelo me da Qué bonito tu cuerpo entero Qué bonito, mi amor, todo tu ser Sin tu ser ¡Adiós, Pamela! ¡Llego enamorada! ¡Embobada! ¡Siempre enamorada de un amor! ¡Ilusionada! ¡Ilusionada del amor! ¡Que vive el amor! ¡Y que recontra vive el amor! ¡El sentimiento universal! ¡El amor a la familia, que es lo más importante! ¡Más hermoso! ¡Que viva, que viva! ¡Para que la goce! ¡Carabarino! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Que nunca de mí se apartará ¡Qué bonito cuando atarizas ¡Ay, tu guitarra entre mis manos! ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sa! ¡Sa! ¡Saparrito! ¡Salud, salud, señores! ¡Soy en el class! ¡Pit! ¡Eso! ¡Miguelito Belenso! ¡Juro! ¡Bien! ¡Sentimiento! ¡Garavallos! ¡Muchísimas gracias! ¡Los amamos! ¡Los queremos! ¡Los llevamos en el lobo! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que Dios los bendiga!